Transita lugares donde las vidas se bifurcan, se unen, o se interrumpen. Una confluencia que retrata una sociedad y un tiempo con un puzle de personajes entrecruzados. Robert Alman habita en los cruces de caminos y desde ellos dibujó su trayectoria marcada por la rebeldía y el inconformismo. Lo que importa es lo que lleváis dentro. En el décimo aniversario de su muerte, TCM rinde un homenaje al director con la emisión de algunos de sus mejores títulos. Suponía que si alguien daba conmigo serías tú. Alman Eterno, en TCM.